Música Estamos muy agradecidos con la administración municipal por este cambio tan grande que ha dado nuestra escuelita. Los niños disfrutan mucho más sus espacios, tenemos agua potable, contamos con equipos deportivos que disfrutan estos espacios, las canchas nuevas, reestructuradas. El restaurante escolar ha sido un beneficio muy bueno para los estudiantes, ya con adecuaciones, ya cumple la calidad que exige el gobierno. Creemos que la educación es la herramienta más poderosa para el cambio social en las comunidades y el fortalecimiento de los procesos de desarrollo en un territorio. Es así como nos dimos a la tarea de intervenir 17 escuelas y colegios rurales en materia de infraestructura para fortalecer sus procesos curriculares de acuerdo con las necesidades de la población impactada. Los centros educativos que adecuamos tenían más de 10 años sin ninguna intervención y esto hace que la inversión de recursos humanos y financieros sea de más de 3.500 millones de pesos. Hemos atendido cerca de 17 sedes y la idea es poder finalizar con algunas, resolver unos temas de seguridad en lo que es en la escuela Guapante Abajo y en Bellavista. Estamos trabajando para poder tener estas obras listas para diciembre de este año. Hacía mucho rato en Guarne no hacíamos una intervención de infraestructura educativa como lo hemos hecho en nuestra administración. Una intervención que da grandes resultados y que nos habla de los ambientes de aprendizaje propicios que hemos podido lograr para nuestros estudiantes. Una intervención obviamente de infraestructura que habla de la necesidad que deben tener los estudiantes para un mejor rendimiento académico. Me gustó como quedó en las canchas, me gusta jugar con mis amiguitos y me gusta la comida del restaurante. Este colegio me gusta mucho, los compañeros son muy buenos conmigo a veces, los comedores están geniales. Hemos intervenido instituciones en la zona urbana y en la zona rural. A quien no le gusta llegar a su casa y verla bonita, arreglada, pintada, con gusto, da ganas de estar en casa y eso es lo que hemos pretendido. Una de las estrategias de retención y de deserción es esa, pensar en un lugar propicio para que nuestros estudiantes amen más su espacio físico y puedan así proyectarse con un mejor rendimiento académico. Es así como hoy logramos un alto impacto en toda la comunidad educativa. Estudiantes, directivos, docentes, padres de familia, entre otros. Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras.